¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy los Rayados reciben a León, jornada 17 de nuevo aquí en la Casa Rayada. Hoy tenemos un partido bastante importante, Rayados tiene que ganar para asegurar puesto de liguilla, puede jugar contra Pumas, puede jugar contra Tigres y además hoy se retira Andrés Guardado de fútbol profesional. Y por cierto, estamos en la zona sur del estadio, aquí fue donde se montó el escenario del concierto de Paul McCartney que fue el viernes pasado. La verdad, la cancha, vean, se ve bastante bien, hay mucha diferencia a cómo estuvo en partidos pasados, en conciertos pasados, pero bueno, ya estamos aquí y solamente hay que esperar a que comiencen las acciones de este partido. ¡Por eso arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Monterrey! ¡Vamos cabrones! ¡Este es el equipo! ¡Este es el estadio! ¡Esta es la mejor afición de la nación! ¡La afición! ¡Tengo muchos 12 Pumas! ¡Corre! ¡Vamos cabrones! ¡No! ¡La primera! ¡10 segundos se tardaron! Pues ya comenzó la jornada 17, banda Rayados contra León. Rayados necesita ganar para tener la liguilla segura. Ahorita estaría jugando contra Pumas, cerrando el SEGÚ. Si gana o empata, estaría cerrando contra Pumas aquí en el estadio de los Rayados. Y si pierde, iría contra Tigres. O posiblemente te pudieras a preguir. ¡Ajá! ¡Qué mal remató mi bro, pero había sido fuera de lugar! ¡Gol! 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 La verdad yo creo que hicimos falta previa. Pero ¿cómo le sacaron ese valor a Canales? ¡Gol! 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 Banda que hoy el Mochis titular, eh. Andrada trae una lesión en la rodilla y por eso pusieron ahí al Mochis. Su primer partido de la temporada, pero bueno. Esperamos que este es garantía. ¡Se mamó el Toro Guzmán! ¡ !!! ¡Gol! 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 ¡Muy! Tiro de esquina, ¡Gol! 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 ¡Wy! ¿Qué pedo con el árbitro? Bueno, ya minuto 15 de rayado, ya tuvo una o dos de peligro, el árbitro no sé por qué le sacó tarjeta Arteaga y Monchis ya tuvo una de peligro en cuenta de rayados y también el Toro Guzmán. Vamos a ver cómo le va a rayados, que dan 75. ¡Oh, su puta madre! ¡Y los esquinas otra vez! ¡Buena, gana les buena! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón, bien! ¡Gol! 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 ¡Buena! ¡Gol! 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 ¡Minuto 32, metió un golazo de Son Gutiérrez! Y el rayado le va ganando uno por cero al León. ¡Buena! ¡Qué chingados pasó allí, cabrón! ¡Uy! ¡Ah, patrón! ¡Qué atajarón se acaba de aventar Cárdenas! Siempre que juega por partido tiene una... Quizá en el Sidocia, en el Sidocia, en el Sidocia y Forman, el Club León... ¡Los jugadores! ¡Ah! ¡Un toquecito! ¡Faltaba! No nos podemos ir uno por cero, eh. Ha tenido varias rayadas y León también, no sé, diga la que aquí... No la grabé hoy, porque me quedé así anonadado con lo que hice el Mochis. ¡Qué buen pase puso, Iker! ¡Sí! ¡Ese portero ya lleva a tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, hermano! ¡Dos papuritos a tu casa! Aprovecha la aplicación de Smith, Eliak y Oxso. Oxso lo informa que se llegará a lo menos dos minutos a estar en el... Dos minutos más. ¡Ya! ¡Venga! ¡No! Se terminó la primera mitad Trallados uno por cero Bien Pues ahora sí, banda Vamos a empezar la segunda mitad Trallados ganando uno por cero ¡Vamos, cabrones! ¡Buena, mochis! ¡Buena! ¡Pegó! Tiene que ser de tarjeta esa, ¿no? ¡Pegó! 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 Ya a minutos cincuenta y tres Ya tuvimos una oportunidad Le damos una oportunidad Rallados pero Estamos... ¡Uy! Tiene que matar todos los rallados Que la madre Se tiró Edson Gutiérrez Me parece que es algo grave Ya entró a la camilla Y... Va a tener que salir de cambio ¡Pumba! Pues sí, vean Uno en la camilla Otra entrando Ya viene esa compañera ¡Sale de la cancha! ¡Otra vez tú, cabrón! Perdiendo la pelota ¿Por qué? ¿Por qué pasean tanto la pelota? ¡As madre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, chicos! ¡Todo por la culpa del pendejo de Fidel! ¡Todo por la culpa de ese pendejo! ¡No entiendo! ¡No entiendo cómo ese cabrón es titular! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo cómo ese güey es titular! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Uuuu! ¡Qué atacada! Minuto 69 y siguen tocando y quieren llegar hasta la cocina con el balón ¡No se atreven a tirar! ¡Tres! ¡Tres! ¡Chiqui, tibuna! ¡La misma, papá! ¡La vio! ¡La misma, papá! ¡Re! ¡Re! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué hacen, cabrones? Cállame el hocico, cállame el hocico Está bien bobo el Iker ¡Venga! Digo que no es penal, güey Digo que no es penal ¿Cómo no va a ser penal eso, güey? ¿Cómo no va a ser penal? ¡Curado! 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 Tiene que checar el VAR, tiene que checarlo Lo están checando según allá ¡Bien! ¡Bien, cabrón! Después de la remisión de campo La decisión es tiro penal ¡Bien, cabrón! Ahora sí, le tiene que quitar la amarilla a un campo ¡Dale, rayado! ¡Dale, rayado! ¡Dale, rayado! ¡Bien, cabrón! ¡A la madre! ¿A quién echó? ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Sergio! ¡Sergio! Otra roja Otra roja en la zona de bancas ¡Qué pedo! Bueno, ya seguimos acá Minuto 79 Caídas ganando 2 por 1 Ya habían expulsado al DT de León Pues no se quiere ir Por eso no han reiniciado Bueno, ahora sí Ya se fue a jugar ¡Bien, cabrón! ¡No mames, Mochis! ¡Ese rebote! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Vamos! ¡Pero por qué corres, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Qué le digo! ¡Vierga! 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 Este Michelli llamando gente que se quedara en el túnel para que los cuidara. y la fuerza informa la exclusión del jugador número 15 de León Edgar Guerra ¡Uy! ¡Bien ganas de 100! ¡No vi cuántos agarraron! 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 ¡Doce minutos, güey! ¡Abrega otro tiempo, culo! Viene Sebastián Vegas y Brandon Vásquez a la cancha ¡No va a echar! ¡No va a echar! ¡Adiós! Le estuvo aumentando a la madre al árbitro mucho ¡A la verga con ese campo! ¡A la verga con ese campo! ¡A la verga el expulsado patió un balón y hacia adentro! ¡Bien ganas! 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 ¡El único que se atreve, carajo! ¡El único! No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey, el último toque lo hacen con una pinche pachorra. No entiendo wey. No entiendo wey. No entiendo wey. No entiendo wey.